Sí, es realmente importante poder visibilizar y justamente la jornada lleva ese nombre, ¿no? Comenzar a visibilizar lo que antes era invisible y gracias a las políticas de Estado y sobre todo a la legislación que este año, 24 de mayo, fijó un antecedente en nuestro país porque se estableció a través de una legislación provincial el acompañamiento a las familias en duelo, estableciendo derechos para las familias en duelo y sobre todo el acompañamiento desde la visión humana, poder entender que hay un derecho a la identidad, de que son bebés, de que merecen despedirlos de la mejor manera y sobre todo con respeto, sobre todo con humanidad, que es lo que más buscamos siempre desde nuestra fundación ISAPI, que fue justamente conformada por familias en duelo a partir del fallecimiento de Rodríguez, que significa ISAPI, Guaraní, y su hija Antonella. Ambas fallecieron y en homenaje a ellas se conforma esta fundación y agradecemos a toda nuestra sociedad por acompañarnos. Sobre todo es esto, ¿no? Acompañar a la familia también en ese doloroso trance, ¿no? Sí, el duelo siempre es personal, pero como sociedad podemos acompañar a transitar ese duelo. Incluso hoy hacemos la presentación de esta caja de recuerdos, que fue un trabajo conjunto entre instituciones privadas que colaboraron e instituciones públicas y se van a donar a los hospitales para que una vez que ocurre un fallecimiento en el hospital se le pueda brindar esta posibilidad y las familias cuenten con herramientas para transitar ese duelo y puedan en él, en esta caja, colectar aquellos recuerdos de ese bebé, porque ese bebé sí vivió, sí formó parte de esa familia, forma parte de esa sociedad, formó parte de ese cuerpo de esa mamá y merece todo nuestro respeto y amor. Gracias. 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 Gracias.